Usted ya tomó conciencia, de verdad, ya lo hizo y sobre todo, ¿qué está haciendo para cuidar el agua? Fue lo que le preguntamos a los poblanos, aquí algunas respuestas. Nosotros reciclamos, por ejemplo, hasta para lavar los trastes, lo que se va del enjuague, se echa una tina y una negotina, agariza el cubeta y al jardín para regar. Cuando se está uno haciando, lavando los dientes o algo, hay que cerrarle a la llave. Otra, pues no regar las plantas con cierta agua, hay que a lo mejor cuidar el agua de la lluvia. Una manera importante de lavar el coche es solo con una cubeta. Al momento de lavarnos los dientes, de igual manera nos cepillamos los dientes solo con un vaso de agua. Al momento de lavar, se procura lavar la mayor cantidad de ropa y de esa manera no utilizar ese pantalón. Trato de no dejar la llave abierta y también procuro no tardar mucho en la regada. Trato de no dejar la llave para que no se gaste tanto el agua. Reciclar el agua para usarla después.